muy buenas hoy estamos aquí ha venido Isa también que está por ahí arreglando los naranjos y va a ser un día un poco de desbrozadora quiero arreglar esta parte quiero desbrozar todo esto cortar esta rama que está caída al principio yo pensé decía hay que monos unos mini arbolitos aquí y ayer me di cuenta verdad lo veis así parecen mini arbolitos ayer me di cuenta que no que era una rama que venía de aquí del ciprés este madre mía esta rama también la tengo que cortar y por lo menos para tener paso por aquí porque esta zona es bastante amplia lo que pasa es que pues eso está así un poco inaccesible la higuera sobre todo tapa mucho pero bueno la higuera ahora no la voy a poder mirar aquí hay un árbol que no sé qué es está seco yo creo que está seco completamente pero ha crecido debajo del ciprés entre la higuera no sé muy bien qué sería bueno vamos a coger la desbrozadora quitamos esto y luego al otro lado al otro lado donde está el bidón y está el uno de los naranjos también quiero pasarla para dejarlo limpito bueno así ya está para poder pasar más que nada que no nos demos porque si no es imposible tampoco quiero hacer una super poda ahora es sólo pues eso para dejar el pasillo sobre todo para que pueda meter la desbrozadora por aquí que está todo esto muy seco además y creo que se va a quedar un rinconcito chulo ya veréis me estoy dando cuenta también que este árbol de aquí el que os digo que está totalmente seco y que ni siquiera sé qué es me va a molestar también así que lo que voy a hacer es cortar algunas ramas las que me molestan para poder pasar llevo puesto lo de la desbrozadora porque me la iba la iba a usar y me he dado cuenta que tenía que cortar esto y es tan difícil ponerme este arnés e incluso no lo tengo bien puesto porque es súper complicado tengo que comprarme un arnés mejor que he dicho mira me lo dejo puesto está totalmente seco mira si es que casi lo parto sólo con la mano a lo mejor me estáis viendo y diréis no será más fácil cortarlo entero pues sí es que ahora mismo no tengo hacha y con esto ya tardan tres horas ya lo quitaré en el otro momento sólo quiero quitar las ramas que me molestan para pasar esto es la higuera se ha acabado posando la rama sobre el tronco esté seco de este árbol lo voy a dejar no voy a cortar esta porque si no esta rama se va a venir abajo y me va a estorbar aún más así que esta rama del arbolito seco se queda mirad lo que he visto una gallina muerta pues en posición ahí no sé de incubar es increíble todo lo que hay por aquí me acabo de encontrar otro hueso es bastante grande no sé a qué parte del cuerpo podría pertenecer estaba aquí debajo de la del granado me estoy encontrando de todo por este lado voy a echar un vistazo así rápido a ver que no haya nada raro que me vaya a llevar con la desbrozadora voy a hacerlo con el hilo de todas maneras si pillo un tronco no pasa nada me he puesto manga larga voy preparada para la guerra hace mucho que no pongo la desbrozadora además porque con esta ola de calor pues como que no apetece desbrozar y es que tengo que gastar la gasolina porque ya muchos días ahí este tronco se me lo puedo sacar también mirar hay varios troncos caídos aquí es que había arbolitos y poco que pues sirven también para tener privacidad con la finca de al lado aunque hay una valla pero está bien parece que están secos pero no es por arriba y vida por abajo sí que tiene muchas ramas que tengo que cortar hoy de vez en cuando suenan cosas porque se caen hojas de la higuera ya se están cayendo bastantes hojas de las higueras y me meten unos sustos que no veas voy a cortar esto para poder desbrozar por aquí también esto es el granado y aunque está dando granadas tiene muchas ramas secas muchas y corto las secas no pasa nada que se parten solas voy a partirlo con esto para que quede un corte más limpio pero yo si tirara con la mano se rompería bueno venga ya sí que sí cojo la desbrozadora que al final me he puesto a podar ramas secas de esta guisa por no quitármelo voy para allá y y y y y y y y y Gracias por ver el video Voy a cortar esas ramas Están secas también Porque me molestan Y me interesa desbrozar por ahí abajo Porque creo que el granado Lo va a agradecer Un montón Y ya que estoy con la desbrozadora por este lado Me gustaría dejarlo limpito por ahí I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Mirad cómo ha quedado Por aquí, bueno, este hueco ni se veía Ahora podría hasta pasar por ahí Agachada si quiero Todo esto Qué despacio Que parecía que no Aquí está el huerto Y todo este espacio además de sombra Por el ciprés Que está súper bien Y por esa higuera Se ha quedado súper despejadito El árbol que os decía que está seco Pero lo voy a dejar Que me sujeta a esa rama de la higuera De momento me viene bien Y por aquí no había mucho que desbrozar Porque hay muchas hojas Y no ha crecido La vegetación Como aquí Bueno, poder pasar Desde aquí hasta allí Por aquí Ya es un logro Para mí Eso sí, miradla que se me ha liado Claro Podas de brozas Y luego a recoger Lo malo Mirad cómo pica Pica que te pica Pica que te pica Operación camino Pica que te pica Operación camino Ya veréis, ya veréis A ver si queda chuli La operación camino Muy buenas Hoy es el día siguiente Y he venido pensando En hacer una cosa En hacer otra Hay tantas cosas Que hacer por aquí Pero al final He pensado Que voy a seguir Con lo que estaba haciendo Con esto Quiero continuar Despejando esto Ay, que me quedo enganchada Hay de todo por aquí Una lagartija No la habéis visto Yo desbrocé por ahí Detrás de Esa higuera Vale Voy a despejar Estos troncos de aquí Esto es enorme Fijaos Pero no pesa Esto está hueco Esto tiene termitas O algo Voy a despejar Esto Para poder pasar De un lado a otro Fácilmente Tijeras de podar Esto Esto sí que Más adelante No me siento preparada Para quitar Este añadido A la caseta Bueno Es que todo eso Es un mundo Que algún día Os enseñaré mejor Sí que lo habéis visto Un poco por fuera Porque es donde Limpié el gallinero Pero es que Ahí hay un mundo Ahí hay un mundo Que hay que meterse Vale Que me desvío Voy a quitar Todo esto Que parece de cuento Pero Hay que abrirse paso Y A desbrozar Ahí Todo eso Solo son malas hierbas Que me impiden Llegar A Esa zona de ahí Que es donde está El bidón Parece que siempre estoy En la misma zona ¿Verdad? Pero es que Este campo Parece que no Pero es grande Y Y claro Hasta que Alguna parte Tarda mucho Aquí veis Que hay una valla Esta valla Esto tiene pinta De que Alguna vez Han tenido Valla de esta Ahí En el campo De al lado Como aquí no había nadie Pues lo han ido Tirando aquí Pues a ver Bueno Si os fijáis Estos Cipreses Son todos Cipreses Pues estos árboles De aquí A la valla Del campo Colindante Pues hay como Medio metrito Todavía he metido Hay como Medio metrito Se trajeron Los arbolitos Para acá O cuando hicieron La valla Se la llevaron Para allá No sé Entonces pues bueno Tengo aquí pie Para meter Tronquitos Entre medias Sabéis Que no va a importar Para deshacerme De ellos De algunos Los más pequeños Ya iremos Viendo Está bonito ¿Eh? Venga vamos Que me tengo que poner La sudadera y todo Porque no me quiero Pinchar con un hierro De estos Y tener que ir A ponerme La vacuna Del tétanos Vale Voy a empezar Por esta zona De aquí Lo bueno Es que aquí Siempre da la sombra Por los árboles Entonces Da igual A qué hora Del día Trabajes Si está más o menos Bien Me he puesto Una sudadera Y bueno No es que tenga frío Pero tampoco Estoy asfixiada Voy a quitar El hierro Lo primero Mi intención Es Poder llegar A la otra parte Lo más rápido Posible No No estarme Con mucho lío Hoy Porque lo que quiero Es desbrozar ¿Vale? Y tener esto Despejado Más o menos Para luego Solo Pues quitar Los troncos Que me queden Por aquí Y ya está Ya haré esto No lo puedo quitar Con la mano Mirad Esto estaría aquí Pues no sé Atado O sobrepuesto O algo Y claro Tantos años así Pues el tronco Ha crecido Por encima Del hierro Entonces está El hierro Metido Dentro del tronco Por un lado Y sale por aquí Es increíble ¿Verdad? Nunca he visto Algo así Ay mira Y por aquí También O sea Va por aquí Por aquí Y por aquí Por aquí En medio del tronco Hay hierro metido Madre mía Pobre arbolito ¿No? Vamos a ver Si le liberamos De tantos pinchos Y sufrimiento Súper enredado Ahí abajo Esto me suena ¿Verdad? Es un déjà vu Ya vivido Con más hierros Lo que pasa Es que este hierro Es más gordo Es el típico De la malla Que se pone Por el exterior Efectivamente Por abajo Ahí lo mismo Está el hierro Metido en el tronco Directamente Es curiosísimo Nunca había visto Esto ¿Verdad? Mira Si al final Si me tuve que comprar La cizaña Era por algo Porque eso Con los alicates Vamos La vida Ya me cuesta A ver Esperemos Que ahora sí Vamos A ver Ahora sí Ahora sí Sale Vamos a ver ¡Gracias! Todo este desastre, aquí donde lo veis, huele súper, súper bien a tierra húmeda. Es increíble que huele a tierra húmeda, pero sí, es un montillo negro. Me voy a bloquear el paso, ¿os imagináis que no puedo volver? Joder, solo quitar 250.506 troncos y está más despejado, ¿verdad? Tengo miedo de que debajo de ahí haya algo. A ver, miedo me refiero a algo que no me guste ver, algún animal pues ya sabéis cómo, en fin, algo desagradable. Cuando quiera sacar todo eso de ahí. Tengo que hacerme con una motosierra pequeñita. Ir haciendo trocitos pequeños para futuros chimeneos. Se oye mucho los pajaritos, cualquier hoja que se caiga. Está esto súper tranquilo hoy. Parece que no hay ni vecinos. Entonces es curioso como oigo incluso una hoja caer y me parece que salgo y miro. No sé si la gente que vive en el campo, la primera vez que os habéis ido al campo, os pasaba esto. Que cualquier hojita, cualquier cosa, ya os parecía que iba a venir el Yeti, poco menos que atacaros. Será algo momentáneo, se me irá pasando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi idea no es tenerlo perfecto. Mi idea es tenerlo simplemente transitable. Me gusta así, rollito bosque. Simplemente con no tener una rama que me pueda hacer daño, en la que me pueda pillar, o clavármela o algo, o saltarme un ojo, pues ya me vale. Porque en realidad a mí las parcelas típicas, todas lisas, con sus péspedes, sin nada, no me gustan. A mí me gusta más el río Salva. ¡Ese rucho! ¡Anda! Llevo aquí un rato cerrando. Y creo que se quita hasta de raíz. Efectivamente. Madre mía, la leñadora. Bueno, ya está. Mejor no mirar allí, que hay algún desastre ahora de troncos. Está despejado. Puedo ir hacia allá si quiero. Me ahorro darme toda la vuelta por ahí. Son cosas que no te das cuenta cuando tienes la maleza llegándote hasta los ojos. Pero todo este caminito lo descubrimos el otro día, que yo podía por allí desbrozar y venir hasta aquí. Está muy bien. Voy a meterme ya con la desbrozadora y la tijera de podar para cortar el hinojo antes. ¡Gracias! 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 Voy a ir a beber agua. a ponerme modo desbrozadora casco, arnés y ya a meterle mano a esto estoy oyendo cosas por aquí y no es tan descabellado porque una vez me pasó lo mismo y me encontré con el gallo Elvis una gallina y unos pollitos por cierto, el gallo Elvis no sé si os lo dije pero no lo veo desde que hubo aquí un temporal de mucho viento y no lo volví a ver más no sé si algún vecino sabe dónde se esconde que me lo diga efectivamente, estoy viendo una gallina es enorme subimos a los árboles no sabía que las gallinas se subieran a los árboles mira, a ver ya he asustado pero estaba subida bastante arriba del árbol y parece increíble estas gallinas podrían comerse mis aceitunas oh, lo que estoy viendo chicos lo que estoy viendo no puede ser que de un día para otro crezcan tanto las uvas esto no estaba es que están muy pequeñitas estoy probando a ver si las puedo dejar que crezcan más grandes y cogerlas es que cuando las dejo mucho o sea, mucho no cuando las dejo pero no las dejo más de lo que o sea, las dejo menos de lo que debería dejarla ¿vale? pero es que si las dejo más acaban todas así como esta a ver si enfoca así entonces no sé bien si esto este se secan si la comen los animales las avispas quizá no sé la gallina está por aquí es que la oigo al final no son imaginaciones mías de oír cosas o sea, es que parece que estoy loca pero mira estas olivas son enormes pero solo por aquí por este lado oh, qué nido más bonito es súper bonito bueno, venga que yo iba a desbrozar y os hago aquí un tour esta gallina es salvaje esta gallina la he visto yo de pollito pequeño es un pollo ¿cómo se sube tan arriba de los olivos? se está comiendo mis aceitunas no sabía que las gallinas podían subirse tan alto ¡sí, qué nido! ¡Gracias por ver! 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 Parece bastante larga la manguera, está muy bien. Me voy a tener que quitar esto con la desbrozadora para sacarla o no sé. Aquí como unos... Me da la sensación como si fueran unos bancales, ¿verdad? Bueno, bancales, algo así. Como que han hecho ahí un cuadradito de ladrillos. Aquí ya estoy viendo que hay otro. Quizá ahí tenían plantado cosas o no sé, porque esto es lo que hay al lado de esto que era el gallinero. Y eso que era el palomar. De hecho, si veis, ahí está una casita de pájaro. Bueno, por ahí dentro hay de todo. Tenían un palomar con palomas encerradas, simplemente. O sea, no eran ni palomas mensajeras ni nada. Que le puedo encontrar su cosa, ¿no? No sé, al final están sueltas, van y vienen las palomas mensajeras. Pero lo de tener palomas encerradas sin más, no lo entiendo. Bueno, me lo han dicho, que lo tenían así. En fin. Vale, está enredada en esto. Esta medida de manguera me gusta. Bueno, no es muy larga. Está durísima, por cierto. Aquí tenían mucha agua en este terreno, ¿eh? Porque hay de esto. Esto es del agua también. Qué pena que el pozo se secara. Estoy cada vez más convencida de que el pozo se ha secado debido a la cantidad de pozos perforados que hay por la zona. Que habrán bajado la capa del agua bastante. Porque es, pues eso. Todo el día con el riego y tal. Otro. Esto no sé si alguna vez me va a valer. Pero aquí no se tira nada. No se tira nada más. I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that paid I need a change in my life Cause I don't feel alive And there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan a visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it How you gonna move for it What you gonna be And do you believe You can do anything But what you gonna do for it How you gonna move for it What you gonna be What you gonna do for it 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 Yeah, this is my life My strife My right to fight To die And this is my game To play To claim A brand new name Oh And I'm gonna lie to you I'm gonna be nervous Bueno, ya he acabado Me vibran hasta las manos De estar con el manillar apretado Hay un cambio increíble Al menos yo lo veo Todo esto Un pito desbrozado Esto por aquí Aquí el trípode Que he descubierto Vale Alguna Viga de aluminio Que aquí hay Unos ladrillos Como unas especies de bancales Que no sé muy bien Para qué lo usaban He descubierto Esa manguera de ahí Por ahí lagartos Y que Que mataran a los roedores Eso me han explicado Pero Parece rarísimo Pero puede ser La gente de campo He descubierto Las casitas de las palomas Del palomar Esto lo tengo que echar Abajo todo Mirad Ahí hay otra casita Bueno Ya puedo pasar De un lado a otro Aquí están todos los troncos Que quita Amontonados Pero bueno No pasa nada Ya los cogeré Que me los llevo En realidad Uno a uno No pesan Porque están todos secos Puedo pasar De un lado a otro Y tardo Mucho menos Que dando toda la vuelta Y se ha quedado aquí Un pasillo Súper chulo Esto es súper chulo Para poner De aquí a aquí Una hamaca O Aquí para La mesa Las higuitas En verano Que siempre A la sombra Aquí Esta higuera La podaré En breve En invierno Han estado dando higos Tiene una rama enorme Que es la que cuelga ahí Y por aquí Hacia el huerto Que ya habéis visto En el anterior vídeo Pasar de aquí Allí Increíble Me encanta esta zona La zona del bosquecito Bueno y me despido ya Mirad Qué pelos Me despido Porque son las ocho Las ocho Y justo estáis ahora En el Youtube Con mi Estreno del vídeo En directo Mi vídeo anterior Sobre El huerto Este no Porque lo acabo de hacer Nos vemos en el siguiente Que Queda mucho por hacer Y Los cambios se ven Los cambios se ven Adiós Los cambios se ven Todos los cambios se ven Los cambios se ven Están